¡Ey! ¡Ey, cadira! Dejen de pelear, ¡ojo ya! ¡Porque el que ha caído en la cueva! Eh que, eh que me hagan hasta me pelé ¡Ey! Todavía no siguen diciendo ¡Ey! ¡Dejen de pelear! ¿Por qué hay que pelear a visitar por tu culpa? Pues y oye, yo de ti ¿Pero que les gustemos a pelear en tu cueva? ¡Ay, cómo es eso! No le damos a los gestos, y dejen de pelear ¡No le damos a sé de tu voz! ¡Ay! ¡Por otro lado me encanta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sixò también tenemos el closet! ¡Deja de pelear서, hombre! ¡Cárales! ¡Oh, mi fama, perro, diadito! ¡Cármelo, venga! ¡Ya, deja de pelear ya! ¡Cómo oye esto! ¡Ya se está peleando, hombre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cármelo, précisén! ¡Ya no te pelearon! no ya no ya 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 todavía y porque me está y 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 supuestamente porque no se la ha quitado supuestamente no se la ha quitado supuestamente no se la ha quitado y 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